Mirá, Juan Caramera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A los pobres en la tierra Quiero yo mi suerte ya A los pobres en la tierra Quiero yo mi suerte ya El arroyo de la sierra Me complace más que tu mamá Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Dale, Gina! ¡Dale, Gina! ¡Dale, Gina! ¡Dale, Gina! ¡Dale, Gina! ¡Dale, Gina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!